Nos encontramos en la institución educativa Manuel J. Betancur, donde encontramos varias falencias de corrupción, de daño al patrimonio, al helario público, en fin, un derroche económico en la educación increíble. Tenemos unos techos que están malos, donde los estudiantes en estos momentos se encuentran en dos actividades, una en la casa y otra aquí presencial. Es increíble la forma en que la educación ha volcado aquí la calidad de vida de los estudiantes. También tenemos que hay un sobrehacinamiento en la parte de la biblioteca de los niños. Unos con 27 niños, otros con 28 niños, entre los 6 años, donde no hay aireación prácticamente, donde están sobrehacinados. Toda esta situación ha hecho que la calidad se pierda, la calidad de educación. Un lavamanos, que se lave solamente una mano, es tan pequeño que no caen ni los dedos. Entonces, tenemos un montón de afectaciones ocasionadas acá, en el aula múltiple. También tenemos una pared, la cual tiene dos salones, donde ambos salones, el uno, como no tiene independencia, le quita también la concentración al otro. Todo esto lo ha ocasionado el EDU, todo esto la contratación pública, las ganas de coger el dinero, de pisfarar el dinero, de tener otra ambición diferente, que no sea la educación de los niños, ha hecho que estos colegios de San Antonio y Prado estén destruidos. Tenemos una destrucción paulatina que se está haciendo. Ya se destruyó aquí la sede de la finquita del Manuel Jota, ahora van a continuar con esto. Si a este colegio no se le pone la atención, terminará igualmente como la finquita. La Mesa de Derechos Humanos y la Aveduría Ciudadana estaremos prestos y atentos y seguiremos con estas instituciones educativas, mirando paulatinamente cómo va el avance de las obras, cómo va la educación, su calidad, los niños y niñas cómo están estudiando, qué relaciones tienen estas anteriores situaciones con las situaciones políticas. No podemos permitir que se conjuguen acciones de politiquería con el bienestar de los estudiantes, con la educación a la que tienen derecho constitucionalmente.